Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal. En el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Como te mencioné al principio, en el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Pero, antes de comenzar, te quiero pedir que al finalizar este video le des un me gusta, lo compartas y si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas futuros contenidos, que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. También te voy a dejar un link en la descripción por si deseas realizar un donativo al canal y apoyar mi trabajo. Como siempre, te recuerdo que esta es una lectura general y que no representa necesariamente a una lectura privada. Lo que se indica en esta tirada no es un destino obligatorio. Por ende, todo lo que se menciona en esta tirada se puede ajustar, mejorar, transformar y cambiar. Todo esto dependerá de tu libre voluntad y de la toma de tus acciones. Es súper importante que tomes en cuenta este mensaje, ya que cada persona está pasando por procesos distintos. Y no siempre los mensajes que aparecen en las tiradas que hay en la web van a representar 100% tu caso. Te preguntarás por qué. Porque se está interpretando la energía de muchas personas a la misma vez. Si tienes dudas, consultas o quieres una lectura privada, te invito a que me escribas al correo mensajes.lecturas.gmail.com Si deseas que realice alguna lectura general o interactiva con un tema en específico, déjamelo saber en los comentarios para poder realizarlo en un futuro video. Mencionado esto, entonces, comenzamos con la tirada de hoy. Así es. Tal como ves en el título del video, el día de hoy la lectura va a consistir en saber cómo va a estar tu salud, tu parte emocional o sentimental de aquí a tres meses más. Para el día de hoy voy a estar utilizando tres opciones, la cual está conformada por la opción número uno, con esta piedra de color rojo y el The Elemental Wisdom Darot, que tiene este dorso. Como opción número dos, tenemos esta piedra amarilla y con este dorso que corresponde al Arcanum Tarot. Y como opción número tres, tenemos esta piedra de color blanco, acompañado con este dorso que corresponde al Mystic Monday Darot. Al igual como les menciono en todos los videos, las barajas que estoy utilizando en esta lectura están reseñadas en el canal. En la cajita de descripción te voy a dejar un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentran estas barajas. También te quiero recordar que esta lectura es una lectura general y que no representa a una lectura privada. Si tú quieres alguna lectura privada, me puedes escribir al correo mensajes.lecturas.email.com y así trabajamos con tu energía. Entonces, mencionado esto, yo voy a dejar un momento para que elijas la opción que más te llame la atención. Recuerda, puedes elegir a través del color de la piedra, del dorso o si no por número. Opción número uno, opción número dos y opción número tres. Recuerda, puedes elegir a través del color de la piedra, del dorso o si no por número tres. Recuerda, puedes elegir a través del color de la piedra, del dorso o si no por número tres. Recuerda, puedes elegir a través del dorso o si no por número tres. si necesitan más tiempo puedes pausar el vídeo yo por mi parte voy a comenzar con las personas que eligieron la opción número 1 antes de comenzar les voy a comentar que para el día de hoy voy a estar utilizando solamente los arcanos menores y lo que son las cartas el palo de copas bienvenido bienvenida número 1 tú que elige esta opción damos comienzo a tu lectura para ver cómo va a estar tu salud o tu plano emocional sentimental de aquí a tres meses más ya esta lectura es atemporal entonces da lo mismo si este vídeo tú lo ves una semana después de haber sido estrenado un mes hasta un año después da lo mismo esta lectura es atemporal si llega hasta aquí es porque lo más probable existe un mensaje que necesites escuchar entonces voy a barajar en cámara para que el tarot te muestre cómo va a estar más o menos tu salud de aquí a tres meses más ya para esta ocasión me están diciendo que voy a tener que utilizar cuatro cartas así que voy a barajar y te voy a dar la información aparece la carta de la reina de copas el 3 de copas el 3 de copas el rey de copas oh wow y el 9 de copas fantástico 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 opción número 1 déjame ver qué carta quedó quedó el 4 de copas ya opción número 1 mira me está llegando algo que es bien particular dice que de aquí a tres meses más se te va a como dar que el universo o una persona te va a ofrecer algo esto puede ser en el plano sentimental o laboral pero 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 tú esto lo vas a rechazar porque porque siento que esta reina de copas si eres mujer o si eres hombre este rey de copas está representando a ti ok y qué sucede con estos personajes que aparecen acá que tanto como la reina de copas y el rey de copas al ser y pertenecer al elemento agua los hace los hace naturalmente personas intuitivas ok entonces esta propuesta que te podría estar llegando no te va a terminar de compensar o también podría ser que tú vas a rechazar una propuesta y va a ser la mejor decisión que pudiste haber tomado porque porque aquí dice que tú una vez que escuchaste tu intuición estás celebrando y estás celebrando por algo que querías realizar algo que querías ver en tu vida la carta del 9 de copas habla de cumplir deseos y se te ve bastante bastante bien opción número 1 yo te podría decir que en temas de salud se te ve bien si te podría decir que tengas un poco de precaución con el tema de los líquidos ya consumir más líquido de lo común si te gusta el alcohol si te gustan las cosas por ejemplo las aguas muy dulces cierto los jugos naturales hay que tener un poco de cuidado ahí porque también veo que te veo con la copa en la mano en estas tres cartas entonces hay que tener precaución ahí con temas del azúcar de los líquidos ya es lo posible de tomar agua esto igual va a ser para algunos casos no para todos pero hay que tener precaución con eso pero en general siento que tu salud va a estar bastante y viene opción número 1 hay algo que tú vas a rechazar me sigue existiendo esto algo que tú vas a rechazar y esto te va a hacer feliz te vas a sentir pleno o plena te vas a sentir muy muy feliz y con la libertad de hacer lo que tú quieras y eso va a generar un placer a nivel emocional y aquí siento que se te va a cumplir un deseo o sea tú vas a rechazar algo que a lo mejor te estaban obligando a tomar y tú una vez que lo rechaces vas a comenzar a hacer algo cosas que realmente a ti te gustan y eso te va a traer la felicidad vas a estar celebrando y se te va a cumplir un deseo muy importante muy significativo para ti opción número 1 de verdad se te ve súper súper bien lo que es el tema de por lo menos la parte emocional no creo que tenga mayores inconvenientes tus sentimientos van a estar súper bien tus emociones también ok sentimentalmente me sale acá que podría ser que tú podrías estar conociendo a dos personas ya un hombre o una mujer pero cuando tú conozcas a estas personas tú vas a estar acompañado o acompañada con más personas o sea puede ser que tú estás compartiendo con amigos familiares y estas personas te van a empezar a comentar de estas dos energías que van a aparecer y puede que te ayuden un poco a elegir con quién deberías como tratar de iniciar algo de todas formas la persona de la cual tú elijas viene con buenos propósitos ok tanto como la carta de la reina de copas y el rey de copas personal derecho entonces me está hablando de personas que vienen con muy muy lindos sentimientos y lo más importante que son personas que emocionalmente son muy maduras ok aquí no siento energía de pajis de personas que que son expertas más bien son personas bastante expertas y madura y que tienen bastante experiencia en lo que es en el plano sentimental ok y posiblemente estas personas que pueden aparecer en tu vida sean personas de signo solar ascendente o lunar de cáncer escorpio o piscis si te gustan las mujeres la mujer que va a aparecer en tu vida es alguien que es bastante llamativa muy 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 llamativa muy muy bella esta mujer muy muy bella llama la atención y es como alta esta mujer te va a llamar mucho la atención y es muy cordial y es muy dulce muy dulce muy dulce pero muy 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 madura también y muy inteligente en caso que te guste un hombre este hombre es bastante apuesto ya puede que tenga como un cuerpo un poco digamos unos par de músculos por ahí no siento que sea un hombre con textura delgada más bien un hombre que más corpulento si siento que el si llegas a conocer un hombre el hombre que tú conozcas es muy mayor o mucho más maduro que tú eso sí lo puedo notar acá pero como te mencionaba la carta de nueve de copas está hablando de que tú vas a estar cumpliendo deseos y vas a estar celebrando se ve una celebración que te va a traer mucha felicidad mucha 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 felicidad a tu vida mucha armonía también mucho optimismo y te veo como gozando de los placeres de la vida celebrando puede que acudas también a algún tipo de fiesta algún tipo de celebración opción número uno pero va a ser algo muy muy importante para ti pero se te ve súper bien lo que es en temas emocionalmente hablando en temas de salud yo acá por lo menos no veo enfermedades ok enfermedades graves ya obviamente esto no reemplaza a una consulta médica si tú crees que necesitas ir a una consulta médica por otros motivos tienes que ir obviamente pero como te mencionaba hay que tener un poco de ojo con los líquidos ya con no excederte pero es eso yo creo que tú sabes de lo que estoy hablando con respecto a que tú vas a rechazar algo puede ser que tú incluso rechaces una propuesta de alguien que no te termina de convencer y te vas a sentir libre para poder elegir a otra persona en tu vida también podría ser eso o dedicarte a algo que tú realmente siempre quisiste hacer porque esto está hablando de una de un placer que va a nivel de lo que tú realmente quieres y esto es escuchar a tu corazón aquí no está jugando la mente está jugando el corazón y que realmente es como debería ser o sea obviamente uno tiene que hacer las cosas porque uno quiere porque uno lo desea ok entonces también te está aconsejando acá el tarot que de aquí a tres meses más escuches a tu corazón y cada decisión que tú tomes cada decisión que tú tomes lo tienes que hacer escuchando tu corazón no la mente sino el corazón súper importante esto porque si tú escuchas a la mente nada de esto va a pasar recuerda que tu corazón siempre siempre te va a guiar para algo que a ti te va a hacer bien en donde tú te vas a sentir feliz es importante esto y yo siento que tú lo vas a conseguir porque aparece la carta de la reina de copas acá y el rey de copas también el nueve de copas también y está hablando de felicidad en general todas estas cartas que están acá son muy positivas opción número uno así que ojalá que así sea porque de verdad aquí yo siento mucha armonía mucha felicidad celebración como goce mucho goce mucho placer también acá siento también un crecimiento a nivel emocional importante siento que tus sentimientos tus emociones van a empezar a fluir de mucho más limpio de una forma mucho más limpia también está llegando como esa palabra mucho más clara también sí y también también disfrutando con amistades o personas muy cercanas a ti esa paz si tenemos un tipo de reunión también que te va a dar mucha felicidad buenas noticias pero es muy lindo que aparezca acá el nueve de copas que habla de que por fin vas a conseguir alcanzar un sueño un deseo que tú querías realizar desde lo más profundo de tu ser aquí se ve claramente eso opción número uno yo no tengo nada más que agregar aún así te quiero recordar que este tipo de lecturas es una lectura general y que no representa a una lectura privada opción uno opción uno si te gustó el vídeo te invito a dejar tu me gusta a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para qué para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material constantemente yo personalmente no tengo nada más que agregar si quería mencionar que si tú si quieres que yo realice alguna lectura con un tema en específico déjamelo saber en los comentarios o también me puedes escribir al correo sugeriendo qué tipo de lecturas te gustaría ver en el canal es opción número uno yo no tengo nada más que agregar te deseo todo el éxito del mundo yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo vídeo bienvenido bienvenida número 2 tú que elegiste esta opción damos comienzo a tu lectura para ver cómo estará tu plano emocional sentimental o tu salud de aquí a tres meses más al igual como mencioné con la opción número uno este tipo de lecturas no reemplazan lo que es una consulta médica si tú crees que necesitas ir a una consulta médica tú eres libre de hacer lo que tú creas que es correcto ok pero esta lectura simplemente te puede guiar de cómo va a estar tu salud de aquí a tres meses más entonces yo voy a barajar para ver qué te muestra el tarot mira mientras barajada saltó esta carta que es el cinco de copas entonces vamos a comenzar con esta carta que es el cinco de copas lo vamos a dejar acá luego el dos de copas y el seis de copas ya 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 opción número dos me queda súper claro cuál es el mensaje aquí contigo mira la carta que quedó boca arriba es el siete de copas qué sucede que acá yo siento dos situaciones o tú de que a tres meses más vas a estar confundido confundida con dos personas y eso te va a mantener en un estado un poco como de baja frecuencia un poco triste porque no vas a saber qué hacer porque de verdad tú vas a sentir que tu corazón se va a sentir un poco dividido entre dos personas estas dos personas van a ser alguien nuevo y alguien del pasado porque aparece el seis de copas ok esta lectura se direccionó a lo que es el plano sentimental ya no me está hablando tanto de tu salud en sí sino más bien me está hablando de que a partir de una situación en el plano amoroso puede ser que emocionalmente tú obviamente estés como un poco cabisbajo cabisbaja pero no es algo que dure para siempre porque te digo esto porque esta situación del cinco de copas va a durar a medida de que tú tomas la decisión se la tomas entre más rápido mejor si te demoras más más vas a sufrir porque esto es algo que te va a incomodar te va a hacer sentir hasta un poco mal porque porque tú sientes que si no eliges hasta otra persona esa persona va a quedar un poco de caída y te va a sentir hasta un poco culpable acá la carta del siete de copas me está mostrando de que tú de verdad vas a sentirte muy confundido o confundida o quizás pasaste por un proceso de confusión de no saber qué hacer pero lo que está diciendo tarot es que de aquí a tres meses más como la lectura partió con el cinco de copas pero fue más avanzando con el dos de copas y el seis de copas puede ser opción número dos puede ser que tú estés intentando volver con alguien con una conexión del pasado puede ser un ex o puede ser con una persona que tú no alcanzaste a concretar algo porque aparece el dos de copas y el seis de copas al lado ¿por qué? porque posiblemente esta persona con la que tú vas a volver es alguien que podría ser perfectamente tu llama gemela perfectamente te lo podría decir alguien por quien tú sentiste mucho amor de hecho me está llegando ahora otro mensaje que puede ser que ustedes en estos momentos estén con alguien conociendo por lo menos alguien o intentando algo con alguien y como va a suceder esta situación que alguien del pasado va a volver quizás esta situación a ustedes los pongan un poco tristes hasta culpables también me está llegando el mensaje de que podría ser que de aquí a tres meses más se va a presentar una persona de tu pasado que te hizo sufrir en algún momento de la vida pero que ahora quiere algo mucho más serio quiere formalizar algo y esto te va a traer una confusión que ni te la explico incluso te vas a llegar a sentir mal aquí veo un poco de llanto veo llanto veo rabia veo felicidad veo esperanza veo un ataque acá como a nivel verbal veo mucha meditación también acá veo que esta era una persona con la cual tú querías formar algo mucho más estable incluso tener una casa entonces se viene bastante intenso te voy a decir opción número 2 de aquí a tres meses más yo diría de aquí a máximo tres meses más va a suceder esto ya para algunos casos de aquí a seis semanas pero se ve muy marcado aquí el tema de el amor y para esto tú tienes que simplemente ordenar tus pensamientos y escuchar lo más importante tu corazón y hablar bien las cosas aclarar bien primero aclarar los temas y va a tratar de recolectar con alguien del pasado que te hizo daño para qué viene qué es lo que desea que te lo demuestre ok pero aquí veo que lo más probable es que se te acerque una persona del pasado con la cual quizás te hizo sufrir bueno en realidad donde ambos sufrieron pero tú sufriste más que esta persona entonces va a ser como ahí va a estar como la confusión de verdad vas a tener una mezcla de emociones ahí en ese momento cuando desaparezca esta persona increíble también podría suceder eso así que obviamente si estás soltero igual te va a generar confusión esta situación pero si ya estás conociendo a alguien o ya estás comprometido o comprometida con alguien esto se va a poner un poco difícil dejamos pero hasta el día la decisión la tienes que tomar tú y tienes que escuchar lo principal tu corazón es lo que te dice la carta de los de copas escucha tu corazón porque tu corazón sabe hacia dónde ir o con quién estar ya y de hecho yo te diría que que con esta persona tú estás destinado o destinada a que estén juntos ok y tienes que tener ojo porque posiblemente se venga por ahí algún embarazo para otros casos se está hablando de que si tú estás separados o separada de lo que es el padre o madre de tus hijos puede ser que vuelvas a tener una conexión mucho más allá con esta persona también podría suceder esa opción número 2 entonces tú tienes que aplicar esto según tu caso de que va a haber un poco de confusión sí va a haber un poco de confusión sí sí puedo notar acá que ustedes son personas demasiado emocionales demasiado emocionales y que tienden un poco a agarrarle un poco al gusto a lo que es de repente el sufrir un poquito de masoquismo aquí siento en algunos casos no en todos por si acaso ok pero va a ser como una situación que se va a dar y que van a estar bastante confundidos pero aquí veo opciones que se van a estar apareciendo en tu vida ahora me hace sentido porque el terror simplemente quiso mostrar tres cartas el mensaje era súper directo súper preciso para ti opción número 2 así que te está recomendando que te prepares y que desde ya aclares tus ideas tus pensamientos qué es lo que quieres hacia dónde quieres ir qué es lo que quieres de una pareja porque se va a manifestar este hombre o esta mujer que va a llegar a tu vida y de verdad se van a querer se van a amar mutuamente yo los veo muy 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 comprometidos acá así que eso opción número 2 yo no tengo nada más que agregar aún así te tengo que recordar que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas si tú quieres alguna lectura privada me puedes escribir al correo que es mensajes punto lecturas arroba email punto com y agendamos una lectura personalizada para ti también si tú deseas que yo realice alguna lectura con un tema en específico te invito a que me escribas en la caja de los comentarios o también al correo así yo puedo considerar el tipo de lectura que tú quieres ver en el canal es opción número 2 yo no tengo nada más que agregar te deseo todo el éxito del mundo yo por mi parte me despido y ahora voy a continuar con las personas que eligieron la opción número 3 bienvenido bienvenida número 3 tú que eligiste esta opción damos comienzo a tu lectura para ver qué es lo que se te viene en la salud o en el plano emocional o sentimental de aquí a 3 meses más para esta ocasión como mencioné al principio voy a estar utilizando solamente el palo de agua para que el mensaje sea mucho más directo veamos entonces qué dice el tarot con respecto a cómo va a estar el área de tu salud o tu plano emocional o sentimental aparece el 2 de copas el caballero de copas el 10 de copas y el 9 de copas maravilloso opción 3 al igual que la opción 2 esta lectura se direccionó a lo que es el plano sentimental en temas de salud yo siento que no hay nada de que preocuparse en sí ok aún así te voy a recordar que este tipo de lecturas no reemplazan a consultas médicas que quede muy claro esto mira opción número 3 acá está mostrando dos situaciones primero si tú ya estás conociendo a alguien tú con esta persona que ya estás conociendo te vas a comprometer 2 de copas caballero de copas 10 de copas vas a formar familia con esta persona y vas a cumplir ese deseo que tanto quisiste de formar una familia con alguien que fuera el amor tuyo verdadero yo acá siento aún una energía masculina que es bastante seria que es bastante romántica para que esta persona cuando quiere quiere de verdad ya porque porque estas cartas están al derecho y ya con la carta del 9 de copas es que tú vas a cumplir un deseo que va a llenar tu corazón si tú estás soltero soltera y no tienes a nadie bueno déjame comentar que las cartas están mostrando que de aquí a tres meses más vas a conocer a alguien que va a ser muy 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 importante en tu vida esto puede ser ojo puede ser también en el plano amor o si no puede ser en temas de amistad también ojo ahí ya que tú vas a conocer a un partner ya una nueva amistad que podría llegar a entrar en el ámbito laboral también un buen compañero de trabajo también que te va a hacer sentir feliz ok y si no como te menciono en temas de amor vas a conocer a una persona que es bastante romántica ok y que tiene energía masculina caballero de copas que es un romántico una romántica por naturaleza ok y que esta persona siente y entrega mucho desde su corazón ya esta persona es yo te puedo decir que es alguien de signo solar ascendente o lunar lo doy por firmado que es de cáncer escorpio piscis si o si esta persona va a tener esos signos o en su solar o ascendente o lunar y es alguien que quiere familia porque te lo menciono porque tienes que tener un poco de ojo en caso de que tú no quieras quedar embarazada porque acá se ve posiblemente que pueda formar familia con esta persona en caso de que no no lo vas a tener pero si tú con esta persona vas a cumplir un deseo pero muy profundo te vas a sentir muy 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 pleno o plena con esta persona muy muy feliz te acabo totalmente marcado y mucho más direccionado a lo positivo a diferencia de la opción número 2 que al principio se ve con un poco como de de piedra en el camino pero acá opción número 3 a ti se te ve totalmente libre el camino y tú vas a conocer a alguien que va a ser súper importante opción número 3 súper importante te va a hacer muy feliz esta persona y vas a estar cumpliendo deseos que van a alimentar a tu corazón y vas a gozar de los placeres de la vida impresionante esto muy impresionante siento que tú con esta persona vas a conectar muy rápido en el momento que tú conozcas a esta persona vas a conectar muy rápido muy rápido van a tener mirada van a tener una complicidad mira qué curioso una complicidad pero fantástica y ojo siento que es esta persona que se va a acercar a ti ya esta persona va a llegar a ofrecerte lo que es sus sentimientos ya las ganas de estar contigo de iniciar algo y ustedes van a fluir la verdad es que nada aquí va a ser forzado porque aquí todo lo que aparece es positivo muy muy lindo lo que aparece aquí opción número 3 de verdad se vienen muy muy buenas noticias y también viene la mejoría también en lo que es con tu plano familiar en caso de que en último tiempo hayas tenido alguna complicidad en el plano de familia bueno déjame comentarte que esto va a ir mejorando así que yo veo acá buenas noticias por lo menos lo que es en tu plano emocional se ve bastante bien las cosas más allá de lo que te pueda suceder en tu plano físico ok pero acá yo siento que tu plano emocional va a estar súper positivo y optimista también de aquí a tres meses más y va a ir mejorando de forma considerable y vas a cumplir un deseo ese deseo de por fin tener un partner una pareja ok de tener a alguien al lado tuyo que te entienda que te comprenda y que tú puedas hablar de lo que sea porque siento aquí mucha comunicación mucha conexión ya la carta de los de copas también habla de las almas gemelas o de las almas gemelas para algunos entonces aquí está hablando de una persona que no es cualquier persona es alguien que sí o sí tenía que cruzarse en tu camino sí me llama la atención aquí el color de cabello oscuro puede ser que esta persona tenga cabello oscuro no necesariamente pero puede ser que tenga cabello oscuro o puede ser que sus padres tanto como su madre o su padre o sus abuelos también tengan el cabello oscuro podría ser eso ok pero aquí se ve sí o sí que tú vas a tener algo muy 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 algo de mucha conexión la verdad siento que es algo que es muy lindo lo que tú vas a estar viviendo y se te ve muy feliz muy muy feliz con esta persona siento que con esta persona tú vas a cerrar como un círculo y te vas a quedar con esta persona y te diría que un buen tiempo porque tú con esta persona se van a entender tan bien que tú vas a sentir que nunca habías conocido a alguien que te escuchara que te entendiera y que tuvieran esa complicidad ok y esa conexión esa es aquí siento algo romántico si ojo algo muy romántico esta persona bastante dulce dulce romántica tierna de piel también también es coqueta esta persona te va a dar cuenta de inmediato cuando la conozcas es coqueta esta persona pero te va a conquistar y ambos o sea ambos de verdad van a apenas se vean esta conexión esta conexión se va a dar y lo demás va a ir fluyendo pero de verdad acá siento una conexión súper importante también siento acá bienestar así que lo que es en tu plano sentimental emocional de aquí atrás me hacen más se ve bastante positivo opción número 3 muy 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 positivo y si o si yo acá veo la llegada de alguien importante que va a marcar lo que es por lo menos este año pero de que va a cumplir un deseo que tú estabas queriendo manifestar lo vas a cumplir lo vas a cumplir sí o sí de aquí máximo tres meses más o sea está muy marcado esto opción número 3 así que no tienes nada de que preocuparte si sentías que ya vas mucho tiempo soltero soltera no te preocupes porque acá se ve que tú vas a estar conociendo a alguien nuevo ya si eso les quería comentar que es alguien nuevo no siento que sea alguien del pasado ojo ahí es una persona totalmente nueva ya también podría ser que tú esta persona la conozcas en alguna junta por ahí ya va a estar quizás con algún amigo con alguna amiga tomando un café que se yo y puede ser que esta persona se presente ahí ya o sea amigo o amiga de tu amigo o de tu amiga también podría ser otro familiar también pero va a aparecer esta conexión se te va a presentar y tú vas inmediatamente prácticamente a enamorarte de este hombre o esta mujer y vas a ver que la conexión la comunicación se va a dar de forma muy 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 fluida ok opción número 3 eso opción 3 y no tengo nada más que agregar si te gustó el vídeo te invito a dejar tu me gusta a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material constantemente también te quiero mencionar que si tú quieres que yo realice alguna lectura con un tema en específico me lo dejes saber en los comentarios o me puedes escribir también al correo que es mensajes.lecturas.com es opción número 3 yo no tengo nada más que agregar te deseo todo el éxito del mundo yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo